Juventud Sandinista celebró el Día del Amor y la Amistad con familias del municipio de Estelí. Esta actividad se desarrolló en el Parque Central, donde las familias participaron de los diferentes concursos que se implementaron. ¡Suscríbete al canal! De esta manera se celebró el Día del Amor y la Amistad en Estelí, donde las familias fueron las principales protagonistas. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.